En el nombre de la Virgen Cósmica, Amén. Una llama es activa, una llama es vital, una llama es eterna, yo soy una llama divina de radiante amor desde el corazón mismo de Dios en el gran sol central, que desciende del maestro de la vida, yo soy el que está saturado ahora con la suprema conciencia divina y el conocimiento solar de los bien amados en Dios y en esta peregrino en la tierra, yo soy quien camina diariamente por la senda de victoria de los maestros ascendidos, que me conduce a la eterna libertad por el poder del fuego sagrado hoy y siempre, manifestándose continuamente en mis pensamientos, sentimientos y percepción inmediata, trascendiendo y transmutando todos los elementos de la tierra dentro de mis cuatro cuerpos interiores, y liberándome por el poder del fuego sagrado de esos focos de energía mal cualificados dentro de mi ser, yo soy liberado ahora mismo de toda atradura a través y mediante las corrientes de la llama divina del fuego sagrado mismo, cuya acción ascendente me convierte en Dios en manifestación, Dios en acción, Dios por dirección y Dios en conciencia, yo soy una llama activa, yo soy una llama vital, yo soy una llama eterna, yo soy una chispa de fuego que se expande desde el gran sol central, atrayendo hacia mi ahora todo rayo de energía divina que necesito, y que nunca puede ser cualificada de nuevo por lo humano, y me inunda con la luz y la iluminación divina de mis soles, para asumir la potestad y el gobierno supremo por siempre donde quiera que yo soy, donde yo soy ahí está Dios también, sin separarme por siempre permanezco, aumentando mi luz con la sonrisa de su resplandor, la plenitud de su amor, la onisciencia de su sabiduría y el poder de su vida eterna, que automáticamente me eleva en alas de la ascensión de la victoria, que han de retornarme al corazón de Dios, de donde en verdad yo soy quien ha venido a cumplir la voluntad de Dios, y a manifestar vida abundante para todos. Yo soy, yo soy, yo soy el aliento de fuego de Dios, desde el corazón de los amados Alfa y Omega, este día yo soy el concepto inmaculado expresándose doquiera que voy, ahora yo soy el que está lleno de júbilo, soy ahora la plena expresión del amor divino, mi amada presencia yo soy, sé llame ahora dentro del corazón mismo del aliento del fuego de Dios en expansión, que su pureza, su integridad y su amor se manifiesten donde quiera que yo esté, hoy y por siempre, yo acepto que esto se cumpla ahora mismo con pleno poder, yo soy esto cumplido ahora mismo con pleno poder, yo soy, yo soy, yo soy la vida de Dios expresando perfección en toda forma y en todo momento, esto que pido para mí lo pido para todo hombre, mujer y niño en este planeta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, yo soy, yo soy tu reino venido, yo soy tu voluntad cumpliéndose, yo soy en la tierra como yo soy en el cielo, yo soy el que da hoy el pan de cada día a todos, yo soy el que perdona toda vida hoy tal como yo soy también toda vida perdonándome, yo soy el que aparta a todo hombre de la tentación, yo soy el que libra a todo hombre de toda condición perniciosa, yo soy el reino, yo soy el poder, y yo soy la gloria de Dios en eterna y mortal manifestación, todo esto yo soy. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, hijos e hijas de Dios, ahora y en la hora de nuestra victoria sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, hijos e hijas de Dios, ahora y en la hora de nuestra victoria sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, hijos e hijas de Dios, ahora y en la hora de nuestra victoria sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, hijos e hijas de Dios, ahora y en la hora de nuestra victoria sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, hijos e hijas de Dios, ahora y en la hora de nuestra victoria sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, hijos e hijas de Dios, ahora y en la hora de nuestra victoria sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, hijos e hijas de Dios, ahora y en la hora de nuestra victoria sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, yo soy, yo soy tu reino venido, yo soy tu voluntad cumpliéndose, yo soy en la tierra como yo soy en el cielo, yo soy el que da hoy el pan de cada día a todos, yo soy el que perdona toda vida hoy tal como yo soy también toda vida perdonándome, yo soy el que aparta a todo hombre de la tentación, yo soy el que libra a todo hombre de toda condición perniciosa, yo soy el reino, yo soy el poder, y yo soy la gloria de Dios en eterna y mortal manifestación, todo esto yo soy. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, hijos e hijas de Dios, ahora y en la hora de nuestra victoria sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, hijos e hijas de Dios, ahora y en la hora de nuestra victoria sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, hijos e hijas de Dios, ahora y en la hora de nuestra victoria sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, hijos e hijas de Dios, ahora y en la hora de nuestra victoria sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, hijos e hijas de Dios, ahora y en la hora de nuestra victoria sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, hijos e hijas de Dios, ahora y en la hora de nuestra victoria sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, hijos e hijas de Dios, ahora y en la hora de nuestra victoria sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, yo soy. Yo soy tu reino venido, yo soy tu voluntad cumpliéndose, yo soy en la tierra como yo soy en el cielo, yo soy el que da hoy el pan de cada día a todos, yo soy el que perdona toda vida hoy, tal como yo soy también toda vida perdonándome, yo soy el que aparta a todo hombre de la tentación, yo soy el que libra a todo hombre de toda condición perniciosa, yo soy el reino, yo soy el poder, y yo soy la gloria de Dios en eterna y mortal manifestación, todo esto yo soy. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, hijos e hijas de Dios, ahora y en la hora de nuestra victoria sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, hijos e hijas de Dios, ahora y en la hora de nuestra victoria sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, hijos e hijas de Dios, ahora y en la hora de nuestra victoria sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, hijos e hijas de Dios, ahora y en la hora de nuestra victoria sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, hijos e hijas de Dios, ahora y en la hora de nuestra victoria sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, hijos e hijas de Dios, ahora y en la hora de nuestra victoria sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Yo soy el que yo soy, yo soy la puerta abierta que nadie puede cerrar, yo soy la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la ascensión y la luz, yo soy el cumplimiento de todas mis necesidades y requisitos del momento, yo soy abundante provisión vertida sobre toda vida, yo soy vista y oído perfectos, yo soy la manifiesta perfección del ser, yo soy la ilimitada luz de Dios manifiesta en todas partes, yo soy la luz del Santo Santorum, yo soy el Hijo de Dios, yo soy la luz en el Santo Monte de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, yo soy, yo soy, yo soy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la Virgen Cósmica. Amén. 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 Gracias por ver el video.